La poesía que vamos a recitar Gloria ha sido hecha especialmente para histería dedicada a Manuel Escobar y es el compositor, el poeta, el que ha escrito la poesía. Un aplauso, Victorino. A Manuel Escobar, nuestro almeriense universal, de Victorino González. Jamás mujer ha parido, mejor hijo en Almería, con más nobleza y salero, con más magia y con más vida. La estela que aquí nos deja, de cariño y alegría, ha conquistado a España, a su tierra más querida. Fuiste fiel en el amor, sólo una mujer abría. En tu hermoso corazón no caría la mentira. Pasaste una buena guisa, pero al oírte cantar, la gente embudecía. Hombre grande entre los grandes, llenaste a España de vida. La canción de Viva España y mi carro triunfarían. Siempre estarás con nosotros, Manolo. Nadie te olvida, pues con tus bellas canciones nos pusiste bien las pilas. Sólo te retirarías al fallarte y a tus fuerzas, que sería ley de vida. Nunca un adiós. Sí, hasta siempre. Manolo, tú lo sabías. Desde aquí, en la casa de Almería, va por ti ese homenaje, con nuestro amor de por vida. ¡Bravo! Gracias.